Doctor Strange en el multiverso de la locura inicia tiempo después de los eventos de Spider-Man No Way Home. Justo el día de la boda de Christine Palmer, quien solía ser compañera y pareja romántica de Stephen Strange, un peculiar monstruo aparece en Nueva York, persiguiendo a una chica llamada América Chávez que Strange de alguna forma parece haber visto en sus sueños. Después de salvarla y derrotar a este monstruo, América le dice a Strange que ella tiene el poder de crear portales y viajar por el multiverso pero que no lo puede controlar y también que ha estado huyendo de estos monstruos. Viendo que esto podría ser obra de brujería, Stephen se encuentra con Wanda Maximoff con la esperanza de que ella le pueda ayudar, solo para descubrir que de hecho es ella quien ha estado buscando a Chávez con tal de arrebatarle sus poderes. Buscando viajar a un universo donde ella puede estar con sus hijos que perdió al final de WandaVision. Estando al mismo tiempo en posesión de Darkhold, que es una especie de libro maligno que consiguió al final de esa serie. Wanda le ofrece a Strange una oportunidad para que él simplemente le entregue a Chávez y evitar que haya inconvenientes, pero Stephen se niega a hacerlo. Por lo que Wanda, ahora ocupando el título de la bruja Escarlata, ataca a Camartash, la fortaleza de los maestros de las artes místicas, asesinando a muchos de los hechiceros. Tras una violenta batalla, Wanda consigue alcanzar a Stephen y a Chávez. Pero justo antes de capturarla, América por accidente abre un portal que la arrastra a ella y a Strange a un universo distinto, el 838 para ser exacto, en donde su variante de Strange parece haber sido poseído por el poder del Darkhold, buscando enfrentarse a la amenaza de Thanos, solicitando ser ejecutado para evitar más caos en el multiverso que el que de por sí causó. Mientras sus compañeros superhéroes, miembros de una organización conocida como los Illuminati, anunciaron al mundo que él fue el héroe que luchó y se sacrificó para derrotar a Thanos. Esta organización está conformada por una variante de Carl Mordo, Peggy Carter, Maria Rambeau como Capitana Marvel, el Profesor X, Black Bolt de los Inhumanos y Reed Richards de los Cuatro Fantásticos. Los Illuminati capturan a Strange y a Chávez al considerarlos como una amenaza para su universo. Mientras que Wanda, quien se quedó atrás en la Tierra 616, es decir, la tierra de las películas del universo cinematográfico de Marvel, utiliza el Darkhold para poseer a su variante del universo 838. Esto con el propósito de finalmente atrapar a Chávez. Pero desafortunadamente para Wanda, lo que ella no sabe es que la historia todavía sigue en el segundo acto, así que ella todavía no puede hacer esto porque la película sería más corta, por lo que esta chica se sacrifica para destruir el Darkhold. Sin embargo, Wanda amenaza a Wong, el Hechicero Supremo, para que le diga dónde podría encontrar otra copia del libro, ya que de no hacerlo, ella mataría a más de sus compañeros. Y Wong, al quedarse sin opciones, le confiesa que todo este tiempo ha existido este lugar conocido como el Monte Wondagor, que es la fuente de poder del Darkhold. Eh, les soy honesto, esta es una de las partes más débiles del guión porque la locación es presentada sin establecimiento previo y se siente como una forma improvisada para cambiar de ubicación y mantener a Wanda ocupada en el segundo acto, pero bueno. Una vez que Wanda llega al monte, el lugar que supuestamente estaba destinada a encontrar, ella utiliza sus poderes para volver a poseer a su variante de la Tierra 838 y asesina a todos los miembros de los Illuminati a excepción de Mordo, quien se queda atrás para evitar que Strange haga algo loco, lo que termina con una pelea entre los dos donde Stephen acaba libre. Antes de que Wanda capture a Chávez, ella huye junto a la variante de Christine Palmer de ese universo y junto a Strange corren para encontrar el escondite del libro de los Vishanti, también conocido como la antítesis del Darkhold, que bien podría ser la clave para solucionar este conflicto. Por desgracia, Wanda captura a Chávez y manda a Stephen y a Christine a una Tierra distinta que sufrió de una incursión, un evento catastrófico en donde dos universos chocan. En esta versión del mundo, Strange fue dominado por el Darkhold, así que él tiene un duelo musical con el Stephen de la Tierra 616 y termina perdiendo. Viendo que ahora se encuentra sin opciones, Stephen opta por usar el Darkhold de ese mundo para usar el mismo hechizo que Wanda y poseer una variante suya en la Tierra 616. Siendo esta variante el cadáver de otro Stephen que Chávez arrastró por accidente cuando abrió el portal a este universo para huir de este monstruo, así que pues claro, Stephen está poseyendo un cadáver para arruinar los planes de Wanda. Él aprovecha para decirle a Chávez, oye niña, sé que no sabes usar tus poderes, pero ahora tienes que saber cómo hacerlo porque si no te vas a morir. Y América dice, ah bueno, ya que me lo pones así no suena tan difícil. Chávez envía a Wanda a la Tierra 838 para que sus hijos de ese universo la vean como un monstruo, logrando que ella al fin se dé cuenta de las atrocidades que ha cometido solo para reunirse con sus supuestos hijos. Wanda aplica la del Doctor Octopus y se sacrifica para destruir el Monte Wondagor, después de que Wonka y Chávez salen de ahí. Pero como la muerte ocurrió fuera de cámara, la obvia implicación es que ella aún no se ha muerto, pero bueno. Stephen y Kristen Palmer regresan a sus respectivos universos, la Tierra 838 está bien jodida, Chávez ahora está entrenando en el Camartage, y justo cuando todo parece ir de maravilla, al Strange le aparece un tercer ojo como consecuencia por haber usado el Darkhold. Y después se encuentra con Charlize Theron, quien le advierte de que sus acciones han comenzado una incursión. Así que ahora él tiene que seguirla a la dimensión oscura para ayudarla. Doctor Strange en el multiverso de la locura es un filme que ha dividido un poco a las audiencias. Si hablamos sobre la dirección, este es uno de los mejores trabajos que Marvel Studios ha entregado, pues la película es beneficiada por un estilo y una personalidad muy característica de su director Sam Raimi, quien reemplazó al director de la primera Scott Berrickson después de que él se retirara de este proyecto por diferencias creativas con el estudio. I got a call from Kevin Feige at Marvel saying that the original director had fallen out of this film and that they were looking for somebody and what I come in and meet. And I had taken a lot of time off trying to refresh myself and develop a new vision for things and I felt hungry and ready to make the movie. So I went ahead and took the meeting and we were off and running from there. Visualmente, si omitimos los efectos especiales que no se ven muy bien, el filme luce de maravilla. La cámara es utilizada de forma expresiva elevando muchos de sus momentos. A pesar de continuar siendo una película de Marvel, Raimi le añade toques terroríficos que hacen a la experiencia bastante única. Con las referencias a su filmografía, los diálogos cursis, los zooms repentinos, una buena utilización de color y un soundtrack muy característico de su compositor Danny Elfman. Definitivamente, hay partes donde su estilo se siente un poco limitado. Esta sigue siendo una película de Marvel Studios después de todo, no es un proyecto que desarrolló desde cero. Pero cuando su personalidad brilla, vaya que brilla. Una de las cosas que más me gusta de su trabajo, sobre todo en películas de superhéroes, es su énfasis en mostrarte la perspectiva humana. Con tantas películas de este estilo que tenemos hoy en día, a veces se hace tanto énfasis en los héroes que el resto del mundo queda muy en segundo plano. Y teniendo la experiencia de sus películas de Spider-Man, me encanta cómo esta secuencia de acción en Nueva York está repleta de pequeños momentos donde ves a los humanos reaccionar ante estos eventos. Como un recordatorio de que esta gente ahora ha de estar acostumbrada a sufrir de un posible apocalipsis una vez a la semana. ¿Seguidores de Amit? ¡Júzguenos! ¡A todos! Otro aspecto que me gusta muchísimo es el arco del protagonista. Stephen ha contado con un viaje bastante pesado a lo largo de todas estas películas. Desde perder su habilidad como cirujano después de un accidente, convirtiéndose en hechicero, comprometiéndose a salvar a tantas vidas como le sean posible y haciendo una apuesta para derrotar a Thanos. Por supuesto, la existencia en el universo fue restaurada, pero a cambio, Stephen también tuvo que sacrificar mucho de su propia vida. Y en esta película, él ahora está viendo cómo aquella persona que amaba se está casando con alguien más, cuestionando si ha tomado las decisiones correctas. A través de su viaje por el multiverso, él está descubriendo que sin importar la tierra en la que esté, él siempre está destinado a cometer los mismos errores. A querer sacrificar la vida de Chávez por el bien mayor, a estar separado de Christine. A dejarse llevar por la ambición del poder, a pensar que solo sus soluciones son las correctas y a no aceptar que simplemente se siente infeliz. Y para solucionar este conflicto, Stephen debe convertirse en la mejor versión de sí mismo que pueda ser, basado en las experiencias aprendidas que tomaron sus otras variantes. Optando por confiar en Chávez al final, aceptando que tiene que dejar ir a Christine, y admitiendo cómo se siente en realidad. Dicho esto, el aspecto más débil de este filme definitivamente es el libreto. Porque claro, la dirección podrá ser bastante buena, pero hay muchísimos aspectos débiles en su argumento, que vienen directamente desde el guión. Decir la historia del multiverso fue un esfuerzo gigante. No solo pintar una foto accurate de nuestro universo, sino de otro. Se tomó equipos de grandes artistas y Michael Waldron su gran escritura, que yo pensé que era increíble. Lo que me encanta de estos proyectos es su escena gigante. Es una gran, 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 blockbuster científica, en la que tengo un background en el trabajo de Rick and Morty. Primero que nada, Wanda como la villana es un concepto muy divertido, y puedes notar como Raimi lo goza durante cada minuto. Visualmente, el aspecto de la brujería es bastante aprovechado. La ferocidad del personaje es hipnotizante, su excesivo poder la convierte en una amenaza que jamás deja de sentirse imponente. Y tomando en cuenta que ella ha sido establecida en este universo desde hace tiempo, es refrescante tener a una villana que no se sienta como la nueva amenaza semanal que jamás volverá a ser mencionada. Desafortunadamente, es en las motivaciones donde su personaje flaquea. Porque al final de WandaVision, uno podría tener la impresión de que su personaje aprendió la lección. De que tenía que dejar ir a Vision y a sus hijos porque no eran reales. Después de obligar a toda esta gente a estar bajo su control, en lo que ella lidiaba con las pérdidas que había sufrido. Así que para apresurar su transformación a villana, esta película tiene que utilizar el recurso de, ah, es que lo que pasa es que el libro malvado es quien está dominando a Wanda. El Darkhold le mostró la existencia del multiverso y eso obsesionó a Wanda con la idea de que podía recuperar a sus pequeños. No importa lo que le digan o las posibles soluciones no tan violentas que existan, Wanda simplemente quiere matar. Y si le reprochan algo, su justificación es que todo es culpa de los demás. Maldita sea Strange, no estaría matando a tanta gente si tú simplemente me hubieras dado a la niña desde un principio, todo es culpa tuya. No soy yo la que está matando a todas estas personas, eres tú. Y la verdad es que suena muy absurdo, como si fuera un berrinche. Por un lado, me gusta que la película refuerce el hecho de que lo que hizo Wanda en su serie estuvo muy mal y de que sus acciones para conseguir su felicidad están yendo demasiado lejos. Pero la verdad, hubiera preferido tener una mejor transición entre esta Wanda conflictuada del final de su show y esta Wanda máquina de matar imparable. Porque hay una parte de mí que quiere e intenta empatizar con sus motivaciones, pero siente que todo ocurrió de forma muy repentina. Y justificarlo todo con el libro malvado se siente como un atajo, haciendo trampa básicamente. El filme hubiera funcionado mejor de tener a Wanda pasando por un viaje para llegar a este punto y originalmente este parecía ser el plan. Pues los eventos de esta película iban a terminar con Wanda siendo tentada por la maldad para ser la villana en otro futuro proyecto. Pero según Michael Waldron, el escritor de esta película, él dijo algo como nada de eso, chinguen a su madre, yo la quiero como la villana y punto. Y así es como acabamos con esto. Me gusta el concepto de América Chávez como un personaje, pero siento que su presencia en la película está muy limitada por el rol que tiene en el argumento. Funcionando como una herramienta necesaria para que toda la historia suceda. Solo hay muy breves momentos donde siento que Chávez tiene algo de tiempo para mostrarle al espectador cómo es ella en realidad. Incluso uno donde visualizan su pasado en donde ella perdió a sus madres al abrir accidentalmente un portal luego de haberse asustado. Pero fuera de eso, durante la mayor parte del filme o ella se encuentra asustada, o está huyendo por su vida, o está soltando exposición para que el espectador no se sienta tan perdido. De alguna forma, la historia de esta película se caracteriza por sentirse como la cosa más sencilla y como una experiencia caótica al mismo tiempo. Demostrando que la gente involucrada la tuvo muy difícil intentando desarrollar este argumento donde las posibilidades podrían ser infinitas. La película sigue una estructura de tres actos tradicional. Acto 1 termina cuando Strange abandona el universo 616 y el acto 2 cuando él es expulsado de la tierra 838. Sin embargo, hay varios elementos de la historia que se sienten torpes e improvisados. Por ejemplo, después de la boda de Christine Palmer jamás vuelves a ver a esta variante suya en toda la película. El concepto de un lugar que reproduce tus recuerdos públicamente es un recurso bastante cuestionable para insertar flashbacks. La primera parte de Doctor Strange se tomó el trabajo de establecer a Mordo como el mentor de Stephen y luego como una posible amenaza para el futuro. Pero es como si las demás películas se hubieran olvidado de esto y aquí de la nada te dicen que el güey ya tuvo sus encuentros con Strange, no más que jamás tuvimos la oportunidad de verlo. Lo cual es muy extraño cuando el actor está justo ahí, solo que está interpretando a otra variante del personaje. Y es mucho más extraño cuando sabes que, originalmente, el Mordo de la Tierra 616 iba a salir al principio de la película, en una secuencia donde iba a ser asesinado por Wanda, tirando por la borda el potencial de este personaje solo por la urgencia de creer que ella sea la villana en este filme. Es afortunado que al final cambiaran de opinión. Y por supuesto tenemos a los Illuminati, cuyo propósito en toda esta película es no más causar una sorpresa barata en el espectador, detener la trama por varios minutos, soltar exposición sobre lo que pasó en el universo 838 con tal de reforzar el arco de Doctor Strange, y entonces morir mientras sus habilidades son nerfiadas y todos quedan como imbéciles. Algo que necesita tomarse en cuenta es que, originalmente, esta es la película que iba a empezar a explorar el concepto del multiverso después de lo que fue establecido en Loki. Pero con el tema de la pandemia y con el hecho de que Sony al final decidió que por sus huevos Spider-Man No Way Home iba a estrenarse antes, algunas cosas tuvieron que ser alteradas en medio de la producción de ambas películas. Así que ahora, este filme se siente como una extraña introducción sobre el potencial del multiverso en las películas, que llegó demasiado tarde porque No Way Home ya había tocado ese tema. Es por eso que esta película no aprovecha por completo el potencial de su premisa, ya que obviamente se están reservando para otros proyectos. Creo que siempre fue en la mente de Marvel que este filme realmente abriría la puerta amplia al multiverso. Hemos tirado el litro en el multiverso ahora. El multiverso va a ser tan grande en el futuro de la MCU, principalmente porque de los eventos de este filme. Y en lo general, mucho sobre la producción de esta secuela fue aparentemente caótico. El libreto constantemente iba siendo alterado. Hubo una etapa bastante extensa de reshoots. Incluso los Illuminati fueron siendo cambiados. Vaya, no es muy difícil darse cuenta de que obviamente todos estos tipos jamás estuvieron en la misma habitación. Elizabeth Dolce ni siquiera interactuó con John Krasinski. Y me gustaría creer que todo esto fue principalmente por la pandemia, pero esta es la cosa. El mismo escritor afirmó que de no haber ocurrido, la película hubiera utilizado un libreto hecho a las carreras en cosa de tres semanas. Kevin Feige me llamó y me dijo que vamos a ir en una dirección diferente a Doctor Strange 2. Ya estaban construidos y todo, así que realmente tuvimos que ir a la tierra. Es interesante porque lo que termina salvando a este proyecto es la dirección de Sam Raimi. El estilo y la personalidad que él impone en la mayoría del filme convierten a un guión mediocre en una experiencia disfrutable, que se regodea en su caos porque es parte de su identidad. Por ejemplo, la muerte de los Illuminati en papel es la cosa más estúpida, pero en ejecución es una secuencia absurdamente divertida, en donde el filme se burla de las expectativas del espectador para revelarle que al final del día, esta sigue siendo una película de Doctor Strange, no un evento a nivel Vengadores. Esteban, si te manejas de escapar de este este momento, debería de guiar America Chávez. Esteban ha sido la historia de Stephen Strange, above todo el resto, la continuación de su emocional journey, picking up not just where the first movie left off, but really where the last several Marvel movies left off, now finding him at a place where he's in many ways the anchor of the MCU in a post-endgame world, and so we let Stephen Strange's story be our North Star, and then as far as the other stuff, cameos, multiversal stuff, all that stuff is window dressing if it's not affecting our main characters in an emotional way. Pero si ves más allá de la magia de su director, lo que encuentras es a un estudio tan confiado que ya solo se preocupa por la cantidad y no por la calidad, apresurando estos proyectos y sacándolos al mayoreo, incluso aunque ni los efectos ni el libreto estén completamente polidos, porque saben que tienen los recursos para cambiar las cosas sobre la marcha y que sin importar lo que pase, la gente estará en el cine el mismo día del estreno. Y es que aquí tienen otro dato que me da muchísima risa. El filme tiene problemas definitivos si lo analizas con detenimiento, así que me parece tan chistoso que la queja principal que se esparce es el hecho de que esta cosa no tuviera tantos cameos o que los Illuminati hayan muerto demasiado rápido, cuando la verdad es que ese es el menor de sus problemas, y nos muestra la realidad de que muchas personas ya ni siquiera ven a estas películas por la historia, sino solo para ver a qué nuevo personaje van a meter. Scorsese tenía razón, la gente no ve estas cosas como películas, las ven como parques de atracciones, un desfile de cameos. Tomando esto en cuenta, esta es una película que honestamente yo disfruto bastante. La acción es bastante sólida, me gusta el arco de Stephen, me gusta la relación que él tiene con Wong, quien honestamente ya me parece alguien infaltable en este universo. Hay potencial en el personaje de América Chávez, adoro todas las decisiones creativas, el tono cursi, los elementos terroríficos, incluso Wanda como la villana, aunque eso implica ignorar las debilidades del guión. El tercer acto con Strange poseyendo a un cadáver es una absoluta delicia que jamás dejaré de admirar. Es un milagro que este filme se sostenga tan bien, y me encanta ver a un director como Raimi dejando su marca. Sin embargo, creo que es importante reconocer que la calidad de este libreto deja mucho que desear, y que las cosas se están poniendo tan caóticas en este universo que la verdad es que ya se está empezando a tornar agotador. Pero bueno, como ustedes ya saben, al final del día, este es solo mi opinión. Y pues qué tal, si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal y síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Sin más que decir, pues procedo a alargarme de aquí, gente, ya saben cómo va la cosa. Vayan a chingar a su madre. Steven Strange, estás en presencia de los Illuminati. ¡Suscríbete al canal!